¡Qué rico! Producciones ¡Hey, K! ¡Hey, K! ¡Cómo ha sido! La gente de Herrero Perú Herrero Perú ¿Dónde están los muchachos de Herrero Perú? ¡Salud! ¡Woo! Para mi gente de Huancayo La incontrantable ciudad de Huancayo Somos la Wicked Music Renovados Yo era muy pobrecito Cuando te conocí Y fue en mi tallercito Que te hice mujer El solito sabe Que te quiero, mi amor El solito sabe Que te fuiste, mi amor Pasó mucho tiempo Y plata junté Solo con mis manos Mucho traje Solo con la muerte Nos podrán quitar Las ganas de verte Y poderlos casar Por tu culpa, cervecita Ahora Ahora vivo en cantina En cantina Helada o sin helar De cualquier etiqueta Solamente yo quiero cerveza ¡Salud! Producciones ¡Venga! ¡Ay! 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 Por tu culpa, cervecita Por tu culpa, cervecita He perdido a quien más amaba Por tu culpa, cervecita He perdido a quien más amaba Ahora me encuentro Andonado En la miseria Y en la pobreza Ahora me encuentro Andonado De mis amigos Y familiares ¡Qué rico! ¡Salud! ¡Oye, qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Lo gusta la gente! La gente hermosa de Comas Ayacucho Tomás y Omiquiel Delita de Ayacucho Guamaca Y Obrito Aceveo Este es tu orquesta, mi hermano Es rico Y Doris lo mueve así Así lo mueve Doris ¡Ah! Redondidón 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 Suavecito Redondidón 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 Suavecito Suavecito ¡Ay, qué rico! Mis amigos Para mis amigos Producciones Producciones Vengan Lo máximo Vengan Lo mejor En firmaciones En vivo, señores Arriba, arriba, arriba Arriba ¡Uh! Y si se marchó Sin un adiós Que se vaya Así o no Así o no A dónde Pero a dónde ¿A dónde? ¿A dónde, ah? ¿Qué tal's ahora? Es rico, ah Báilalo Yo quiero que me acompañen a cantar esta noche ¿Qué se las hay? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si se marchó Sin un adiós Si se marchó Sin un adiós Que se marchó ¿A dónde? Amores hay, cariños hay, todijitos traicioneros Amores hay, cariños hay, todijitos embusteros Pero esta mañana en este lugar solo sabe mi sufrimiento El aguacal de este lugar solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá sin que nadie me conteste Llamo aquí, llamo allá sin que nadie me aparezca ¡Qué bonito! ¡Qué rico sabor, mi gente! ¡Ahora mi gente de Chiclayo! ¡Arriba la gente de Mostume! ¡Mi gente de Salas, Penachinas, Ramaja! ¡Qué bonito, ah! ¡Salud! ¡El Reno Perú! Hace rato era Llamo aquí, llamo allá sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá sin que nadie se aparece ¡Ay! ¡Producciones! ¡Venga! ¡Lo máximo! ¡El apano con Wicked Music! ¡Joelito Acevedo! ¡El chino más chino! ¡La gente con vida, ¿verdad? ¡El Reno Perú! ¡Salud! ¡Salud! ¡Hace una, Herrero, ah! ¡No seas malo, ah! ¡No seas malo, ah! ¡Felicción! ¡Bueno, ah! ¿Se cansaron?